Continuamos con nuestros ejercicios en medio de la lluvia, esta mañana este lunes 5 de febrero de 2024 estamos desde el parque de Venezuela, acá en la comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la montaña mágica de Siloé y obviamente para nosotros es importante seguir motivándolos a ustedes para que se sumen a pesar de la lluvia por eso estamos haciendo este video en medio de la lluvia, este lunes 5 de febrero de 2024 no te quedes sentado en la casa, no te quedes acostado, haz ejercicio, camina, trota, monta en bicicleta si puede ir a piscina, piscinea, ven a los parques porque en cualquier ciudad del mundo, en cualquier pueblito del mundo encontramos estos parques y a su vez la gran mayoría de los parques tienen estas máquinas saludables así que no hay ninguna disculpa para hacer los ejercicios, es de vital importancia que nos sumemos, que le hagamos y obviamente sabemos que a veces algunos tenemos algunas limitaciones físicas pero no nos podemos quedar sentados, acostados en la casa esperando que fórmulas mágicas nos ayuden a bajar de peso y nos ayuden a mejorar nuestra condición física eso no va a pasar, nos toca darnos la pena, nos toca dar ese paso, tomar la decisión vuelve otra vez Carolina con la mona, con la perra haciendo el ejercicio y ya caminaron, ya trotaron y la perra ya hizo sus ejercicios y también sus necesidades así que a todos los motivados para que hagamos los ejercicios y mejoremos nuestra condición de salud si mejoremos nuestra condición de salud, mejoraremos nuestra condición mental empecemos con 5 minuticos no más, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora y si podemos de alguna manera ir a los parques, pues hagámoslo sabemos que en algunos países el invierno no los deja salir, entonces hay que hacerlo en la casa con algunos que tendrán estáticas o máquinas en la casa, pues lo harán en la casa pero en este país tropical, con estas lluviecitas y con el calor no nos invita sino a salir a hacer los ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio y no basta con hacer ejercicio, sino que tenemos que mezclarlos con mermar las bebidas azucaradas, carbohidratos, grasas y tomar bastante agua hay que hacer el otro día en Pípolo y es lunes 5 de febrero de 2014 ya estamos terminando nuestra jornada del día hoy en la mañana vamos a tomar la decisión de esperar a que escampe y ya en la tarde haremos uno o dos viejitos más para contarles si abrió el día o si siguió lloviendo bueno, nos despedimos por el momento pero en la tarde haremos uno o dos videos más de ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable vamos a darle duro, 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 duro duro hacia adelante no temas a la lluvia, no temas al sol haz ejercicio pero no lo quieres hacer afuera hazlo en el carro de tu hogar nos vemos en la tarde, chau, chau, chau